En Cele Circular hemos desarrollado un sistema de monitorización en tiempo real de mercancías para ayudar a nuestros clientes a reducir sus pérdidas en el transporte de larga distancia y así evitar el desperdicio de muchos productos como por ejemplo los alimentos. Nos dimos cuenta de que la inmensa mayoría de las mercancías que viajan a nivel global lo hacen en un contenedor marítimo y aparatitos como estos son los que metemos dentro para que nos digan en todo momento qué es lo que está ocurriendo con la carga. Utilizamos un modelo de economía circular de manera que lo recuperamos cuando llegan a destino y los volvemos a pasar a otro cliente para que los vuelvan a usar durante multitud de veces. Todo este mundo de la monitorización no es más que una parte de todo el proceso de digitalización que está viviendo la logística. Una vez que los clientes empiezan a adquirir datos se pueden hacer muchísimas cosas con ellas y también requieren una seguridad extra. En este contexto la palabra blockchain está en boca de todo el sector y por eso contactamos con el BASC Digital Innovation Hub para que nos diera apoyo y soporte en cuanto a esta nueva tecnología que nosotros no teníamos interiorizada. Como resultado de estos contactos hemos aprendido mucho de esta tecnología hemos desarrollado un prototipo mínimo viable con el que acudir a los clientes que no tienen nada hecho en este sentido pero sobre todo nos ha permitido contextualizar y ser capaces de hablar de tú a tú con grandes corporaciones que ya tienen grandes avances en este campo. Un caso concreto de la aplicación del blockchain en el mundo de la logística nos ha surgido este año pasado con la Asociación de Exportadores de Cítricos de Sudáfrica. La Unión Europea exige que se cumpla una serie de condiciones para que se ingrese ese tipo de mercancía en la Unión por un tema de contaminación de los propios frutales plantados en España, en Italia, en Francia. La solución ha sido garantizar a través de una plataforma cloud a la que nosotros subimos los datos que las mercancías en tránsito cumplen con ese tratamiento de frío. Gracias a la experiencia que hemos vivido hemos sido capaces de conectar nuestra plataforma con sus servidores y meterle una capa de blockchain que garantiza a todas las partes exportador sudafricano, aduanas, gobierno, importador que todo eso que se dice que se hace efectivamente se hace. A nosotros lógicamente nos ha permitido meternos en un mercado que de otra manera hubiese sido imposible y nos va a generar en los sucesivos ejercicios un volumen muy importante de negocio y de rentabilidad. Esto ha sido solo un ejemplo de la ayuda que nos ha prestado esta institución una empresa como nosotros, de nuestro tamaño que tiene una vocación multinacional pero recursos muy escasitos se ve muy reforzada cuando sabe que tiene detrás un experto que puede ayudar en blockchain, en ciberseguridad en matemáticas avanzadas o en otro tipo de soluciones que vamos a necesitar sí o sí.